¿Qué pasa en el cúmenos? Soy Rayo Coño que me ha hecho gracia Y estamos aquí en un nuevo capítulo de Terraria Y bueno, ya habéis hecho de día He tenido que esperar a que se timidara la noche He puesto aquí la sombrilla esta De... Del limo ese raro Y vamos a matar un par de limos Que me hacen falta Antochas por un tubo, además no os preocupéis Que nos atacarán limos de todas clases Cuando estemos en En cualquier mamorra, bueno En cualquier zulo de boquete ¿Dónde vas tú, Daniel? ¿Dónde vas tú? ¿Tú ahí? Estás castigado, ¿dónde vas? Bueno, y vamos a ir a espiar A enviar eso que Ante me ha dado tanta curiosidad Con el capítulo anterior, ¿os acordáis? Cuando fuimos por aquí Y me encontré esto Me dio una curiosidad de pelotas Por eso quiero ver qué cojones hay ahí abajo Antes de nada, quiero Quiero, quiero, hostia Madera gratis por toda la cara ¡Sí, señor! Esto me voy a ir a llevar Esto me voy a llevar porque soy inansia, ¿vale? Porque soy inansia Me voy a llevar esto Este y aquel que es grandote, además Hostia, qué de agua, chaval Para irme de aquí Voy a tener que bucear como un puto Action Man Vale Me llevo todo aquí Y también me lo llevo todo, vale, vale Ah, mira, lo único ahí es un pescado Hostia, pues la primera vez que veo un lago aquí por toda la cara, ¿sabes? Y eso que he jugado así a dos o tres partidillas Bueno, en dos o tres mundos, mejor dicho Hasta que he encontrado así uno bueno Pero, oye, este mundo por ahora Me está gustando bastante Es Midgard Es Midgard ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? Hostia, que he echado de limos Me va a venir Me va a venir Me va a venir de puta perla Vamos, ahí, muere, muere, muere Bastardo, bastardo Ahí vamos Bien, perfecto Ahora, matamos, 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 matamos Si os fijáis Vienen en plan, parecen como regalos Pero después eso se le quita Bueno, vamos a empezar ya Vamos a sacar la... Oh, cuchillas ninja Siempre, no sé por qué Pero siempre me encuentro Son cuchillas ninjas No sé por qué me quieren Es porque a lo mejor en otra vida fue un ninja Eh, vale Vamos a dejar esto por aquí ¿Qué cojones es esto? ¿Qué co... Pero qué... ¿Son puertas? ¿Qué coño? Es una puta casa ¿En serio? ¿Esto es una puta casa? Me cago en la puta Lo que he encontrado aquí Por todo el puto jepeto Y encima, ¿para qué lo hemos encontrado? Bueno, mire También una noche He conseguido dos estrellas ¿Qué coño es esto? Living wood What? ¿Qué cojones es esto? Me lo llevo de todas maneras Lit bar Bien Y rope Perfecto Me lo llevo Y poción de brillo Vale También me quiero llevar Lo que viene siendo el cofre Adiós Muy buenas Me lo llevo todo Yo lo siento mucho Pero yo soy en ansias Y yo me lo llevo todo Me lo llevo Se han olvidado hacerme la maza Da igual Voy a hacerme aquí rápidamente Un banco de trabajo Cuando tú quieras Si quieres llegar Perfecto Aquí Ahora Esto lo voy a poner por aquí Y voy a poner aquí La mesa de trabajo La pongo Y Me pongo encima Y me voy a hacer el Me voy a hacer aquí Sale todo lo que puedo hacer Lo doy el martillo de madera Y Me hago el martillo de madera Y lo voy a poner aquí Esto ya lo dejo aquí Que no me sigue para Y ahora Me llevo otra vez Que es mío Me lo llevo que es mío Y ahora No sé si seguid por aquí abajo O seguid por aquí por la derecha Vamos a seguir por aquí por la derecha A ver que cipote hay por aquí Esto me lo voy a llevar Porque esto es madera gratis Como he dicho Esto es madera gratis Por toda la cara Vamos Pero por toda la cara Vale Y ahora vamos a ir por aquí Bueno bueno Bailimos por ahí abajo Ya dando por saco Tan pronto A ver Pon una Ahí Vale rompemos esto Esta te la llevas Que esto no sirve para nada Vale Ahora cogemos esto Le golpeamos por aquí Le golpeamos por aquí Y rompemos esto por aquí abajo Por aquí abajo se ve que no hay nada Aunque no sé Aquí hay Aquí hay algo muy muy raro A ver Vamos a bajar por aquí A ver que hay A ver que hay A ver Y ahora vamos a poner una antorchita por aquí No Es Es hierro Es hierro Hierro no lo quiero parar Me lo llevo esto Cuando un camino no me gusta mucho Tiro por otro Ahí va Perfecto Ahora Ya empezamos a meterle de hostias A esto Todo me ha acabado Hostia Se ha puesto Que se me han violenteado Por decirlo de alguna manera Se me han violenteado O se ha puesto violento Tampoco No nos vamos a poner ahora Inventa palabras Que si no Vamos Me las puedo inventar todas A ver Ahora Lo que me voy a llevar es esto Que hay por aquí Mira Ahora también Para salir de aquí Hay que hacer plataformas Hacer plataformas Y por ejemplo Quitamos esto Ve Ahora con la plataforma Pones Pues Ponemos una aquí Y otra aquí Y ya podemos subirnos aquí Bueno con una Con una Íbamos sobrado Y ahora vamos a llevarnos esto Que es mineral de cobre Que no viene Que ni pintado además A ver Nos llevamos también esto Nos llevamos esto Nos llevamos esto Nos llevamos esto Y ahora para no hacerle un feo Para no hacer un feo Ah que mierda Da igual Venimos por aquí Venimos por aquí Y ahora Para no hacerle un feo Lo que debemos hacer es Para no dar tanta vuelta Y ni poner más bloques Ni hostias Pues venimos por aquí Rompemos por aquí Y vamos bajando aquí Poquito a poco ¿Veis? Vamos poquito a poco Bajando Y ya está Nos llevamos mineral de cobre Por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto A ver Esto por aquí Por aquí Hay que ser una ansia En este juego hay que ser una ansia Tienes que quererlo todo Mejor dicho Tienes que quererlo todo Vale Ahora vamos a venir por aquí A mí como por aquí Tampoco que haya mucho más Eso el batafón lo voy a dejar ahí Por si la mosca Por si pasara algo ¿Vale? Esa antorcha la voy a dejar aquí Porque Nah Me la voy a llevar No, no Aquí Aquí las antorchas Aquí todo vale Todo vale Aquí me lo llevo Y ahora me voy Vamos a seguir para abajo Estoy por llevarme incluso Las puertas tío Estoy incluso por llevarme las puertas Porque esto Ah mira Puertas de madera Yo jamás las había visto Hostia, hostia, hostia Vale, vale Vamos a seguir Vamos dejando Vamos a ir dejando por aquí Cosas de estas Porque si no Uy, 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 uy Water, water Bueno Es agua No sé si será todo agua Ah no, mira Espérate A ver Bueno, ahora no veo una mierda Espérate Hostia, puta Vámonos Espérate, espérate Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Salta, salta, salta Ahí vamos Lo que quiero hacer Lo que voy a hacer me parece que es esto Poción de brillo Me la voy a poner ¿Vale? A ver Ahí ya está Ahora Supuestamente me va alumbrando Por donde yo voy yendo A ver Vamos a seguir para abajo Más para abajo Esto donde coño me llevará A ver si no me ahogo Tiene toda la pinta de que me voy a ahogar en cero coma Uf Respira, respira Ahí, por Dios Oh, sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale, vale, perfecto Perfecto, perfecto Ahora lo que voy a hacer es Mierda, 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 mierda Vamos a hacer un boquitito por aquí Me cago en la puta Vamos, venga Un boquitito Un boquitito Venga, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Salta, salta, salta No puedo, no puedo, no puedo Vale Ahora sí, ahora sí No, no, ahora sí Ahora sí Uf Vale, ya está Vale Vale, hemos llegado aquí Eh, de gratis Ahora tú dirás Rayo, ahora cómo subes por ahí Eh, una pregunta de puta madre ¿Para qué nos vamos a engañar? Ah, mierda Ahora el agua me va a seguir A donde yo quiera que vaya Mierda, tío Esto yo no lo había No lo había pensado A no ser que yo ahora Haga así Y no deje pasar Más que el agua este Que hay aquí Y lo puedo quitar un poco No, no, no No cometas el error Que iba a comentar yo Vale, hay igual Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Ahí abajo hay algo Ahí abajo Si os fijáis Ahí abajo hay algo que brilla Vamos a intentar cogerlo Bueno, me estoy ahogando Porque soy yo Porque yo soy así de guay Espérate Vamos a quitar esto por aquí Sí, bien, perfecto Bien, 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 bien De puta madre Bien, 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 bien Hemos encontrado Otro sitio donde ir Y ve Esto, el juego es así Solo que al principio Vienen monstruos Muy, muy normales Y luego vienen Gente con lanzas Alienígenas Que te disparan Tú con propulsores Eh, no sé El juego Eh, pff Tiene una de cosas Que todavía no hemos visto Una mierda Y a A lo largo de muchos capítulos No vamos a ver una mierda Pero ya lo veréis Como se ponga Esto interesante Vais a ver Cómo se va a poner Madre mía Eso es una orgía Una Orgía Y Hostia, no, no, no Es como odio Los gusanos estos asquerosos De verdad Venga, venga, venga Venid, venid, venid Ven, 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 ven Cabrón Bueno, que hijo de puta Ahí viene, ahí viene, ahí viene A la mierda Perfecto, vale Hay que seguir por aquí Hay que intentar no caer en el agua Otra vez Ahí abajo en el agua ese Hay plata, tío Si os fijáis Brilla más que otra cosa O hierro Una de dos Aquí, lo malo es eso Que hay que ir esquivando mucho El tema del agua Y hay muchísimo agua Por todos lados Y yo la única manera Que voy a hacer Lo único que voy a hacer yo luego Me parece que va a ser Matarme, ¿sabes? Y ya vuelvo arriba Si no tengo otra manera Para volver Porque normalmente No quería bajar por el No tenía que haber bajado Mejor dicho por el agua Porque es una mierda Haber bajado por el agua ese Porque Es una putada Yo no tenía que ir a ver Lo que había Y bueno Tengo que mirar también Lo que hay para la derecha Hay que seguir Tirándole para abajo Pero claro No sé, no sé Es que Seguir tirándole para abajo Vamos a hacer un boquetito Porque yo creo que puedo Hacer un boquetito por aquí Un momento, ¿eh? Voy a intentar una cosa La medusa esa también te ataca, ¿eh? Aquí tienes mucho aquí Te ataca todo Menos los conejos Todo lo demás te ataca Eso es Vamos Es la puta hostia Es la puta hostia Y yo solamente quería enseñar Un poco lo que es el tema De picar Y todas estas cosas Luego en el siguiente Los siguientes episodios Pues ya Pues iré cortando Y iré Iré haciendo más cosas, ¿vale? Entonces Como he dicho Pues iré Cortando Iré Como Vamos, como hacía en Sport Como hacía con Sport Iré grabando Y cortando Ah, mira, plata Perfecto De puta madre Vamos Iré cortando Grabando Y mil cosas más Según como yo vaya viendo Pues cortaré Y grabaré Y todo Soy capaz de repetirlo otra vez ¿Sabes? Soy capaz de repetirlo otra vez Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Por eso Eh Yo no te quería explicar Más o menos como iba Y tienes que seguir para abajo Para abajo Para abajo Y cada vez te vas contando Cosas más interesantes Y más Y más Y que da más miedo ¿Vale? Y si no vas Equipado Por decirlo de alguna manera Bien equipado O guay equipado Pues Te violan Te violan el ojal De una manera que te da miedo Y susto Y de todo Vamos Y de todo Y nada Vamos a seguir picando para abajo El problema es ese El problema es que Puedes picar mucho Hasta que encuentres otra cuevecita Y cosas así Al mismo yo Porque me he tomado la poción esa Que no me hace falta las antorchas Pero en el momento que se acaben las antorchas Eh Se va a poner jodido el tema este Porque Porque tienes que poner antorchas por todos lados Y todas esas mierdas Y Y bueno Hay que fijarte en todos los caminos posibles A ver si Ves un desvío para Para la izquierda Para la derecha Entonces Eh Entretas ahí rápido Mira Justamente aquí Vamos a llegar a un Como un boquete A ver si es donde caemos No que no nos hagamos púa Mierda Creo que hay más agua Si hay más agua Hostia puta Si hay más agua Hostia Bueno Así por lo menos rompemos un poco así de Joder Este sitio no me está gustando una mierda Porque hay demasiado agua Oh mira Hostia Hostia Va a estar arriba cerrado ¿Verdad? Espérate a ver Si Lo sabía Va a estar aquí cerrado ¿Esto que es? Quiero ver que coño es eso A ver A ver Pon Pon Vale No Vamos a poner uno más Algo Me lo llevo Pero ahora mismo Lo quiero Va a ver que coño es esto Vale Lead ore Vale Perfecto A ver Venga Me lo llevo todo Me lo llevo todo Oye Me lo quitan de las manos 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 Mira arriba hay como un Arriba hay como un Si os fijáis Como Un jarroncito Pero Solo O sea Escondido solo Muy raro todo Muy raro todo Vale Ahora si Ahora si me lo llevo Porque esto Esto me va a hacer falta Bueno Se me acabó el efecto de la poción Ve como fijáis Entras en la total oscuridad Y ahora ves una puta mierda Pero Pero vamos Pero a tope Es una mierda Pero 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 vamos Ve ahora te tienes que ir con la antorcha A todos lados Ahora el problema Es que Voy a llevar a telaraña El problema ahora ¿Cuál es? El problema ahora es que Si tiras al agua La antorcha Obviamente se apaga Necesitarías como No puedo hablar como se llaman Pero las barritas Es que hay Las barritas estas que hay Que son para el agua No recuerdo como se llaman ahora Pero Algún día me acordaré Yo cuando estoy grabando Jamás me acuerdo de los nombres Y nada Me he pasado aquí Me parece que me voy a ahogar Y Me voy a ahogar Y me voy a volver a la casa A ver si podemos conseguir algo Con lo que tenemos Y Ya el siguiente vídeo Pues ya Como he dicho Ya iría cortando Y haciendo mil cosas Eso son Que era así De hacer dos capítulos así como explicativos Esto me lo voy a llevar Dos capítulos así como explicativos Y Nada Ahora Para que no veáis mi muerte Pues me voy a ahogar aquí en la oscuridad Para que no veáis la muerte De De pobre rayete Y Como estaba diciendo Pues esto Al principio del juego Pues Me estoy tirando Porque me he levantado un sueño Así de golpe Bueno eso Al principio pues Veis el juego que va Obviamente como todo juego Así Como minecraft Y como terraria Al principio va siempre Va un poco lento Hay que decirlo Todo va un poco lento Vale Ahora ya me estoy ahogando Voy a bajar la vida bastante rápido Todo juego va lento Entonces Ahora me he muerto Ahora si Tengo asesinado o no Me he matado Vale Pues pues eso Entonces pues todo juego va lento Todo juego va lento Y tienes que darle capítulos Y tienes que darle un montón de cosas Y obviamente Porque siempre aparece esta puta puerta rota Tío Antes cuando he iniciado el juego Me ha pasado exactamente lo mismo Ha empezado con esta puerta rota A ver A ver Pues nada Lo que voy a hacer es Es esto No, no, no Mierda Da igual A ver Vamos a romper esto Lo que voy a hacer es esto Aquí Le pone la puerta Aquí Porque si me está jodiendo La marrana Porque A ver Joder Vale Perdona, perdona, perdona Vale Ahora me llevo esto Pum Pum Y pum Vale Y ahora Pongo la puta puerta A ver Esta puerta Perfecto Ahí Ya está Ahora Ya tengo dos bancos de trabajo Así que esto lo voy a tirar Lo único que le he hecho Esto también lo voy a tirar Tampoco por el culo Me sigue para otra casa, ¿no? Pero paso Las puertas también Están en paso ahora mismo No, mira Da igual, da igual Tampoco por el culo Ala Bloque de tierra Tampoco por el culo también Vale Esto me lo quedo Y mira Ahora, por ejemplo Tengo esto Que lo puedo dejar aquí Y tengo un cojero Para meter cosas Ahora A ver A ver que más podemos hacer Podemos hacer Un horno Que no viene de perlas Que lo vamos a hacer ya Vale Y podemos hacer también Un yunque Que también lo vamos a poner ya A ver El yunque lo vamos a poner aquí Y el horno Lo vamos a poner a Aquí Aquí ¿Dónde? A ver A ver Aquí mismo ¿Dónde nos ha dejado? ¿Vale? Y ahora si os fijáis Pues mira Aquí, por ejemplo No puedo hacer más nada Aún aparte de De Zombie Ah, no Ese es Daniel Narco Que no No, no No soy muy arquero en este juego La verdad No me gustó Bueno, no es que no me guste No es que no lo he jugado tampoco tanto El tema de los arcos y tal En este juego Pero no me ha hecho tampoco Mucha, mucha, mucha ilusión Por ahora A lo mejor más adelante Consigo un arco de la hostia Y me pongo aquí como Vamos Ah, mira Si tenía barritas luminosas Mira, a ver Las barritas luminosas Son para ver el ojo del agua Y bueno A ver Por ejemplo Aquí en el cofre Pues dejamos Por ejemplo Las bellotas Que no sé Ahora mismo Para qué sirven Las bellotas Y dejamos la telaraña Que tampoco Ahora mismo sirve más mucho Las dejamos Esto lo voy a dejar aquí Porque no sé Para qué coño es Esto lo dejo por aquí Y ahora Lo venimos para el horno Ve Y ahora puedo hacer Pues Los lingotes de cobre Veis Me hago todo lo que pueda Total Para eso sirve Lo que he cogido Ve Lingotes Lead bar O sea Barras de bar O como O de lead No se ve muy bien De lead Porque bar Sería barra Supongo Y las de plata Que he conseguido solamente Para hacer una Porque bueno Puedo hacerme una cadena De hierro Que ya No me voy a cerrar Ninguna cadena de hierro Mira ya puedo hacer El retrete Puedo hacer un cubo De la basura Puedo hacer una Una puerta de lead Eh Un cubo vacío Y bla 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 Ahora te vienes aquí Que es el yunque Y en el yunque Pues Puedes hacerte Pues Espadas De lead Lead Bro the war Lead Es Short Espada pequeña De lead Espada grande De lead Que Es mucho mejor Que la mía Así que voy a hacerme Una espada Espérate Espérate Quieto 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 Rayo Quieto Quede muy adelantado Ve no me puedo hacer Lo que quería hacerme Era un pico Pero como no me deja Voy a hacerme una espada De lead Que es La puta hostia Y esta la tiro Ve Ahora ya como veis Me he gastado He gastado Casi todo He gastado Bueno Menos uno de lead He gastado todo Y ya no puedo hacer Más armas de lead Entonces pues Me jodo Ahora me jodo Ahora quito más Ahora lo vais a ver Mira Ahora hago si Pon 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 cabrón Muerto Ahora un zombie Toma Un zombie Toma 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 Muerto ¿Ves? Ahora ya para la noche Si puedo salir para la noche ¿Ves? Ahora ya si podemos salir para la noche Por lo menos en esta área Que esto se divide en muchas áreas El juego Obviamente es un mapa grande Y Ahora ya como he acabado muchas Como he acabado cosas Pues Ahora por ejemplo Pues ya guardo esto por aquí Los lingotes los guardo Y guardo todo Lo guardo todo ¿Por qué? Porque ahora ya hay que seguir A la aventura Y contra más huecos tiene Menos cosas Luego Menos cosas puedes coger Así que Voy a dejar el capito por aquí Espero que os haya gustado Este capítulo de Terraria Si os gusta Ya sabéis Dale manita arriba Compartidlo Para que no haya más gente Y seamos más en el canal Y Nada Esto es todo por hoy Muchísimas gracias por estar aquí Por ayudarme Y por todo Y Nos vemos en el siguiente vídeo Chao